Kabul, 10 años de ocupación soviética entre 1979 y 1989, más otros 10 años de guerra civil y otros 4 bajo el régimen de los talibán. Finalmente a raíz del 11-S, una intervención estadounidense. Por eso a día de hoy en su pequeño estudio de la televisión afgana, Islam, Masud y Misa tienen ganas de pasar página. Aunque la sintonía de su programa suena un pelín explosiva. El presentador de este documental se llama Diego Buñuel, entonces yo creo que podría titularse también No le digas al abuelo que voy a Afganistán, porque Buñuel era un señor muy raro y con ese mundo tan disparatado no le gustaban las movidas, era bastante conservador. Y aclarado esto, yo terminé muy deprimido con este documental y no sé si vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero en cualquier caso no tengo ningunas ganas de ir a hacer turismo a Afganistán. Todo me parece tan subdesarrollado, tan trágico, tan reprimido, tan sucio. Pero me da, me provoca pena muchas de la gente que aparece aquí, ¿no? Y a veces me río porque llega a ser surrealista, pero reírse yo creo que es un poco cruel también. Hay un club de golf que parece un poco el de MASH, ¿no? Sí, un club de tierra. Sí, 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 pero bueno, de tierra es un desierto absoluto, ¿no? Claro, hay una tristeza enorme en los rostros, en toda la lucha de esa gente para salir. Parece, claro, Rossellini hubiera sacado una cosa extraordinaria ahí, ¿no? Porque parece Afganistán año cero. Realmente están intentando ahí volver a levantar el país, ¿no? Pero no ves, yo creo que hay un contraste entre lo que es el narrador, que es ese nieto de Buñuel, que yo creo que avergonzaría un poco a Don Luis porque tiene un aire de chulo piscinas un poco molesto, ¿no? Hay un punto que un afgano le confunde con Ricky Martin. Y es un poco como el... Estoy encantado de conocerme y estoy aquí con... Tirándome el rollo con... Sí, sí. Incluso la puesta en escena es un poco de modernito, de tembleque, de imagen... Sí, mucho zoom y... Pero encuentra historias buenas. Es bueno, sí. Como son esos presentadores, ¿no? El rapero, el ruso, que se hace pasar por musulmán, ¿no? Y que... Y la historia tremenda, que yo lo veo a la mejor historia, para mi gusto, del tío al que le confunden por un periodista marrullero americano con el Mula Omar, se tira dos años casi de topo porque va a ir todos a por él y al hermano lo trincan y se lo llevan a Guantánamo. Muy fuerte. Y por la teoría esta de que todos los moros se parecen, ¿no? Como dice un racista... Y que le dice a Diego Buñuel, pues usted es muy parecido al tío que me vendió y estuve a punto de darle matarile cuando le conocí. La psicosis de dobles. Eso está bien. ¿Vendrías aquí con tu novia? Creo que aún es algo pronto para eso.